Lo cierto, Carlos, es que después de lo que hablamos el sábado pasado, que parecía que todos eran negros desde el punto de vista del Partido Popular, tras ese enfrentamiento entre la Presidente de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, y el señor Teodoro García Gea, ahora, poco a poco, esos nubarrones empiezan a dar luz, y sobre todo empiezan a dar luz de lo que querían hacer verdaderamente la cúpula de Générida con Ayuso. Y respecto, quiero leerte la siguiente noticia, que dice, Casado se inventó otro expediente con Ayuso para aferrarse al cargo. ¿Qué es lo que pasó con este otro expediente, que al parecer en esa reunión de la Junta Directiva, Casado quiso sacar, de alguna forma, para justificar el desastre que había creado, y sobre todo para que esa Junta Directiva la podía dar? Bueno, la historia real es un poco más compleja, y yo creo que retrata todavía más lo que ocurrió en esa reunión, y es que cuando se plantea que se había abierto y se debate el expediente que se le abre a Isabel Díaz Ayuso, lo primero que se discute es este expediente, ¿por qué es? Bueno, la apertura del expediente era por deslealtad, era por las acusaciones que había lanzado Isabel Díaz Ayuso, diciendo que no se podría esperar un ataque de esa magnitud, que se le había insultado, que se le había acusado de delitos, y que ya no lo podía permitir. Y que, además, lo personalizaba en dos cargos, en el presidente Pablo Casado y en el secretario general Teodoro García Egea. El expediente se comunica que se abre por eso, pero automáticamente el expediente, cuando se da cuenta a Génova de que está provocando un fallo tremendo y que la cosa no le va a salir bien, lo cierra por la presentación de un documento. Si os acordáis todos, es el documento famoso en el que se relata cuál es la cuantía real del contrato que firma, por cierto, que no lo firma Tomás Díaz Ayuso, el hermano, lo firma Privet Sportiv, una empresa para la que él trabaja. Y lo que él le habría cobrado a esa empresa, por traer 250.000 mascarillas, resulta que queda reducida a 55.850 euros y no los 286.000 euros que afirmaba Pablo Casado que había recibido. Y, además, lo hace con una declaración jurada, con un informe jurídico, donde se certifica que, efectivamente, se han cumplido todos los controles para esos contratos en la Comunidad de Madrid. Al recibir esa información vía prensa, el propio comité de garantías, sin haberse reunido, automáticamente cierra el expediente, que no había sido abierto por una cuestión contractual ni mercantil, sino por una cuestión de deslealtad. En esa reunión, Andrea Levy pone el grito en el cielo, que es la responsable de ese comité, y dice, a ver, yo no estoy entendiendo nada, se ha comunicado a la prensa que el expediente se cierra, yo no he decidido cerrarlo, yo no lo he visto, yo no he convocado al comité, esto es un cachondeo, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Y, en ese momento, el resto de asistentes, algunos de los que estaban allí presentes, Elvira Rodríguez, etc., dicen, vamos a ver, o alguien nos explica esto, o qué es lo que está pasando. Y, en ese momento, Pablo Casado dice, no, pero es que hay un segundo. Ya, Andrea Levy ya dice, vamos a ver, si no conocía el primero, el transcurso del primero, ahora me decís que hay un segundo. Pero si soy yo, la responsable. ¿Y de qué va el segundo? Y, en ese momento, Pablo Casado rectifica y dice, ah, no, no, que no hay un segundo. Entonces, todo el comité de dirección se queda a cuadros y dice, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Que es una cacería de brujas? Falta lo mismo, por lo que haya que llevar al matadero, a Isabel Díaz Ayuso. Y esa fue la secuencia de una cosa surrealista que ocurrió en el comité de dirección y que yo creo que retrata perfectamente la magnitud del ataque y de cómo se fragua ese ataque contra Isabel Díaz Ayuso, que no tiene nada que ver ni con corrupción ni con nada parecido. Tiene que ver con una disputa de poder.